Lápices, no queda nada más que decir, solo... tengan cuidado Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y en esta ocasión es hora de hablar de John Wick 2 Ustedes ya conocen esto, esta es básicamente la franquicia que nos dijo No, ¿sabes qué? Keanu Reeves si es bueno Después de dejar el retiro para regresar al mundo de los asesinos Un John Wick que ha logrado conseguir su venganza Considera que es momento de terminarlo todo para siempre Nuevo hombre, nueva vida, nuevo perro Pero con todo, con todo lo que causó en la primera película Habrá muchísima gente que no van a dejar que se escape nuevamente Tal parece que cuando asesinas a 84 sujetos de disparos en la cara Las cosas no desaparecen tan fáciles ¿Qué les parece si hablamos de lo bueno? Primero que nada, tal parece que tengo un nuevo amor para John Wick Yo no soy una persona que esté remotamente apegada a Keanu Reeves Sé que el sujeto es un tesoro nacional Si te lo topas en el metro te va a dar su asiento O incluso si es su cumpleaños, muy probablemente te va a dar una rebanada de su pastel Yo por otra parte solamente logro identificarlo por Matrix Más que conocerlo por Speed o Drácula o incluso Bill & Ted Y bueno, Matrix no llega tan lejos cuando se trata de calidad Solamente si es que estamos hablando de las dos secuelas Pero John Wick, viejos John Wick No quiero ver a Keanu Reeves como otra cosa Él para mí es solamente John Wick Por él veo estas películas Quiero más de él Quiero su maldito Funko Pop En la primera película me agradó bastante Pero aquí lo amé Lo adoré Y caí por él Sé que a Keanu Reeves se le critica constantemente Debido a que no es el mejor actor en el mundo Pero un papel silencioso y no tan expresivo Le funciona bastante bien Cuando dice una línea dramática Que es sosa, exagerada y peligrosa Te haces Te haces encima Ahora, lo que puedo decir que describe perfectamente a John Wick 2 Es que es todo lo que una secuela debería buscar ser Agarrando todo lo que conocimos en la primera película Y expandiéndolo Manteniendo la calidad Y agregando cosas nuevas Además del mismísimo John Wick ¿Qué es lo que más recordamos y amamos de la primera película? Las malditas escenas de acción En el momento en que John Wick se pone a rodar por primera vez en su casa Asesinando a 17 tipos Lo que dije fue ¡Oh por Dios! ¡Es una toma normal! ¡Es continua! ¡No, no, no! ¡No son 18 cortes y no tienen a alguien con Parkinson moviendo la cámara! ¡Ah! ¡Qué hermoso es seguir con la racha! No entiendo por qué las películas de acción modernas no pueden aprender de esto Que no se tienen que mover si no van a lucir como basura ¿Cuál es el punto de hacer coreografías tan elaboradas y tan hermosas Si no nos van a dejar ver nada? Me refiero, el único trabajo que el director de estas dos películas ha hecho Son estas dos películas Y el sujeto es mil veces mejor haciendo su trabajo Que un director explosivo y profundo Solo que algo en específico que amé en esta película Es que las peleas siguen y siguen y siguen y siguen y siguen Siguen y siguen y siguen y siguen Algunas de mis secuencias favoritas incluyen a John Wick peleando con otros asesinos Y también una escena muy especial contra Cassian No podía parar de maravillarme y de reír con cuán elaboradas son las coreografías ¿Y cómo es que un ser humano puede soportar tanto cardio? ¿Cómo viejo maestro spinning? Créanme, sé de lo que hablo Pero definitivamente lo que se lleva la estrellita dorada, en mi opinión Es la construcción de mundo Como les dije, las fortalezas más grandes de esta película son las mismas de la primera película Solamente que algunas terminan siendo mejores o diferentes Y ahí el mundo de los asesinos En la primera película nos habían dado un roce Habían ciertas referencias, aventuras pasadas, viejos conocidos, historias que todavía no acababan Y en esta secuela ya no solamente vamos a ver bares de asesinos También vamos a ver clubes de asesinos Sastres de asesinos Bibliotecas de asesinos Y hasta incluso cuidadores de perros asesinos Siempre que termino viendo películas de acción modernas me siento limitado Ya que la fórmula está presente John Wick rompe con esto Me encantaron sus motivos para regresar en el juego Y su progresión tiene bastante sentido Sí, quizá lo que le hicieron al perro en la última película es mejor razón Pero este es un siguiente paso lógico Yo amo las películas de acción exageradísimas como Triple X o Rápidos y Furiosos Ya que son capaces de crear personalidad Y yo amo de manera diferente a John Wick 2 Ya que ellos se basan más en filosofía, en detalles o en tomarse en serio Con escenas de acción tan reales y tan, tan, tan elaboradas Que no necesitan explosiones o lanzarse de aviones o tener una pelea en lava Simplemente es un hombre contra el mundo en una pelea de puños Pero cuando de cosas malas se tratan Algunas creo que son quisquillosas de mi parte Y creo que otras sí son problema El hecho de que la gente alrededor no grite o no se dé cuenta de lo que está pasando Me desesperó En especial en un intercambio de disparos bastante específico La gente en la vida real no sería tan tonta Fácilmente alguien se tendría que dar cuenta de todas las cosas que están saltando de la pared Y en otros momentos cuando sí se daban cuenta Eran solamente reacciones silenciosas Aquí en la realidad cuando alguien sale del bote de basura tú te asustas Ok, a eso me refería con quisquilloso Pero... Empecé a tener un problema con cuán asombroso es John Wick para poder dar tiros en la cabeza Sí, claro, muchas veces no lo hace de un solo tiro Muchas veces lo utiliza como remate Pero por Dios Si tu papel no pasa de secundario solamente vas a durar un segundo Ok, John Wick es bastante bueno A todo el mundo se le frunza el trasero cuando escuchan su nombre Pero casi el 90% de las personas que van en contra de John Wick Solamente un segundo, solamente son carne de cañón No dan pelea y terminan luciendo como utilería de más Puede tornarse bastante fantasioso cuán inútiles son todos para hacer lucir bien a John Wick Hay cierto aspecto que se relaciona a esto y a la construcción del mundo al final de la película Que obviamente no voy a mencionar Solo que siento que nos empujaron demasiado Que rebasaron la línea de lo que habían establecido como posible Algo muy exagerado que hacían para impresionarnos Pero la única reacción que tenemos es Ya, 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 ya te entendimos Ya estábamos impresionados desde hace mucho tiempo Queridos amigos, mi calificación final para John Wick 2 Un nuevo día para matar es un 8.5 Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno Como siempre quiero que abajo en los comentarios me dejes saber Qué opinas acerca de la película Y además, claro que sí Déjame saber cuál es la mejor película de Keanu Reeves Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver este video hoy Esperen muchísimos más ¡Gracias!